¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Cracafé. Gran victoria de Nacional en Mérida, en Venezuela. Gran triunfo del tricolor que además lo deja ya clasificado faltando dos partidos para los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Tremenda campaña una vez más de Gustavo Munúa al frente de Nacional en Copa Libertadores. Recuerden la anterior, lamentablemente quedando eliminado por penales frente a Boca. Pero había hecho una gran Libertadores en Munúa. Y vuelvo a repetir, ya clasificó faltando dos partidos. Habría que repasar, los invito a ustedes a la comunidad, que pongan en la caja de comentarios cuándo Nacional, en qué momento Nacional o algún otro equipo uruguayo ganó en la fase de grupos los tres partidos de visitante. Quizás haya, realmente Cracafé desconoce ese dato. El sentido común me dice que es casi imposible que un equipo uruguayo en fase de grupos haya ganado los tres partidos de visitante. Nacional le ganó en Lima a Alianza Nacional, le ganó a Racing en Avellaneda y Nacional le ganó en Venezuela a Estudiantes de Mérida. Es tremendo, lo he hecho con el equipo tricolor y vale resaltarlo. Después, por supuesto, que hay que analizar lo futbolístico, que hay que analizar el juego y que Nacional es cierto que también se transformó en estos partidos, en estos dos partidos frente a Racing y frente a Estudiantes de Mérida, jugando de visitante, en un equipo contundente, en un equipo efectivo, en un equipo sólido, en un equipo que no brilla tanto, que no tiene tantas situaciones de gol, pero las que tiene las transforma justamente en gol. Esto es lo que hizo Nacional el otro día frente a Racing, lo que hizo Nacional frente a Estudiantes de Mérida y al hincha le importa poco si el equipo juega bien o no. Y además, como decimos siempre en Cracafé, nosotros debemos analizar el momento. Tenemos que analizar los partidos, partido tras partido. Por eso a veces no estamos tan a favor o no somos tan hinchas de los famosos procesos porque en definitiva lo que importa es el resultado y muchas veces también y somos hinchas del juego bonito y somos hinchas del juego ofensivo y somos hinchas de Craig y somos hinchas de Bielsa y somos hinchas de los técnicos que van al frente. Pero también somos hinchas de los resultados y por eso a veces decimos a ver, para qué tanto proceso, para qué tanto proceso y también tanto alboroto muchas veces de resaltar, de remarcar, de hacer notas para quedar bien con mucha gente, de tirar centros, si lo que importa son los resultados. Entonces en Cracafé analizamos también los partidos, partido tras partido. Y hoy debemos analizar la clasificación de Nacional faltando dos fechas pase lo que pase con Alianza Lima, pase lo que pase con Racing. De hecho si juegan dos o tres partidos iguales, Racing con Nacional, seguramente Racing va a ganar los otros partidos porque fue superior, porque hizo un juego muy dinámico, porque el fútbol argentino sobre todo estos equipos, River lo demostró el otro día frente a San Pablo, Boca lo demostró en Paraguay, el propio Racing y otros equipos también de Brasil, independiente del Valle. Son equipos que prácticamente te pasan por arriba, que te presionan, que tienen la pelota, que hacen un fútbol dinámico y permanentemente en campo enemigo. Pero pase lo que pase con Nacional enfrentando a Racing, con Nacional enfrentando a Alianza Lima, creo que el partido más complicado va a ser en el parque frente a Racing porque ya lo fue en Avellaneda. Nacional clasificó faltando dos fechas para terminar la fase de grupo y Nacional clasifica ganando los tres partidos de la fase de grupo de visitante, además del partido que le ganó a Estudiantes de Mérida jugando de local en el parque central. Hay que aplaudir, hay que felicitar, porque no es común que un equipo uruguayo logre, faltando dos fechas, una clasificación tan anticipadamente en Copa Libertadores de América. Y ahora sí, vamos a analizar el juego. Nacional tuvo cuatro situaciones de gol y marcó tres goles. Esto habla de un equipo sólido y un equipo efectivo. Y Estudiantes de Mérida tuvo ocho situaciones. Hizo solamente un gol, es más, el gol que hace Estudiantes de Mérida en el primer tiempo es un triángulo ofensivo adentro del área realmente espectacular. Cuando hablamos de triángulo ofensivo, porque también vamos a hablar del primer gol de Nacional, nos hace y siempre traemos a la memoria a el Gran Cruyff, que es quien trae esto de los triángulos, y también a Phil Jackson. Hablamos de básquetbol, que también habla siempre del triángulo ofensivo. Esto fue lo que hizo en el gol de Estudiantes de Mérida. Fue adentro del área prácticamente la jugada, un golazo. Nacional ya ganaba dos goles contra cero. Y en ese primer tiempo, donde Nacional salió a jugar, muchos hablaban de un 4-3-3. No fue así, fue un 4-2-3-1, el tradicional esquema que coloca Gustavo Munúa. En ese esquema, un Nacional con un equipo alternativo, también vale mencionar, con el debut a nivel internacional de Renzo Orihuela, que además marca un gol y que hace un gran partido. Con Suárez, que habitualmente no juega, con Cobo, que habitualmente no juega, con Laborda, que habitualmente no juega, con Mejía, que hoy quizás es el suplente de Rochet. Veremos qué termina decidiendo Munúa, pero parece estar claro que decidió que el suplente, que el suplente es Rochet y el suplente Mejía. Pero, a ver, es el capitán. Hoy fue el capitán de Nacional y es tremendo arquero, no descubrimos nada. En la mitad de la cancha, el doble 5, Trasante Carvalho, que cumplió muy bien. Después jugaron más adelante, Ocampo por la derecha. G2 por la izquierda, Cartagena por el medio y Vecino arriba. Cartagena creo que se siente más cómodo jugando por las bandas. G2 haciendo esa especie de enganche o de enlace en el equipo tricolor. Así salió a jugar Nacional. El primer gol del equipo tricolor Nacional no lo presionó, no lo mañató. Tuvo 10 minutos de presión. Después hizo ese trabajo efectivo, sólido, no tan vistoso. De defender quizás más de lo que ataca, pero siendo efectivo. Se da un triángulo ofensivo largo en el primer gol. Participa G2, se la pone larga para Ocampo. Ocampo toca el medio, Vecino define. Muy mal la defensa del equipo de Mérida, por supuesto. Un gol de BF, prácticamente poco le importa a Nacional. Porque si defiende mal al rival, es tema del rival. Abre la cuenta. Después, también, cuando te cabecean dos veces adentro del área en un córner, es porque defensivamente sos muy malo. Le pasó al equipo venezolano. Viene del centro de G2. Primer cabezazo de Vecino, que participa en todos los goles, por supuesto, de Nacional. Hace dos y participa en el segundo. Primer cabezazo. Y después, el siguiente cabezazo es de Orihuela, que marca el segundo gol para Nacional. Decíamos el descuento de Mérida. Un lindo gol también. Una buena combinación. Un buen triángulo ofensivo del conjunto venezolano. Y en el complemento, Nacional, que tiene alguna situación, además del penal que le hacen a Trasante, que también es un triángulo ofensivo, ya con papelito Fernández dentro del campo. Papelito, Vecino, Trasante. Trasante le cometen en el penal. Lo transforma en gol bien repatado por parte de Thiago Vecino. Se pone a ganar 3 a 1. En ese segundo tiempo, Nacional tiene una más peligrosa, que es una de Felipe Carvallo. Después, poco más, tuvo alguna situación, por supuesto, para descontar Estudiantes Mérida. Hablábamos de ocho situaciones contra cuatro de Nacional. En ese segundo tiempo, Cartagena se retrocede un poco en el campo. Y Trasante pasa a ocupar su lugar. Si se recuesta más a Felipe Carvallo. Y enseguida, que se hace el cambio táctico de Cartagena contra Trasante, Munúa manda a la cancha al paraguayo Jacket. Y termina jugando con una línea de cinco. Y algún hincha puede decir, bueno, pero vos criticás, Cracafé critica muchas veces la parte defensiva. Insisto, tenemos que analizar partido tras partido. Si Munúa hace esto jugando en octavo de final y queda afuera porque a Nacional le ganan, lo vamos a decir. Hoy Nacional consigue la clasificación, repito, faltando dos fechas. Y bueno, tuvo que cerrar el partido, lo hizo. Colocó cinco en el fondo, cerró el partido. No es lo que más le gusta a Cracafé. No, no es lo que más le gusta porque comparto con Bielsa. O sea, cómo es mejor cerrar un partido y bueno, seguir haciendo lo que venís haciendo, presionando el campo enemigo, jugando, intentando golear. Pero a veces las cosas no se dan, a veces no tenés un equipo para hacer eso. Hoy Nacional jugó con un equipo alternativo y Munúa mandó a cinco en el fondo y terminó cerrando el partido de esa manera el técnico tricolor. Luis Mejía respondió muy bien. Hay que ver qué hace Munúa. Se le vino un tema complejo, se le vino algo difícil a Munúa, que es qué hacer en el arco. Tiene dos buenos arqueros. Roches se transformó en arquero de Nacional. Seguramente siga siendo titular. Roches cumplió Mejía, fue capitán. En la última línea, el Zorrito Suárez, bueno, es un jugador bastante parejo, pero que hoy no es titular en Nacional. No fue del gran partido de Suárez, pero tampoco tuvo inconvenientes. Los 520 de Nacional fueron por el otro lado. O sea, un partido correcto de el Zorrito Suárez. Ya lo he dicho, Renzo Orihuela hizo un gran partido. Juegos que fue adquirido por el Grupo City por un millón seiscientos mil dólares. Nacional hizo un buen arreglo porque vendió el 80% de la ficha. Nacional, si por ejemplo en estos dos años, es decir, lo vendió al Grupo City, se lo dieron a préstamo a Nacional hasta el 31 de diciembre de 2021. Y Nacional va a recibir dinero si, por ejemplo, va a alguno de los equipos del Grupo City, depende de qué equipo sea, va a recibir X dinero. Si es el Girona, por ejemplo, recibe un millón cuatrocientos mil dólares, lo vendió al un millón seiscientos mil en negocio. Y si va al City, recibe cinco millones de dólares. También, bueno, tremendo negocio. Lo cierto es que hoy no venía jugando. Es más, tenía, desde que se reanudó el campeonato local y la Libertadores, no venía teniendo minutos, ni siquiera un minuto Orihuela. Y bueno, hizo un gran partido, defendiendo, marcando un gol. Muy buen partido del zaguero. Repito que fue adquirido por el Grupo City, que está a préstamo Nacional. La Borda y Colujo tuvieron serias dificultades por la banda derecha. Por ahí le entró prácticamente toda la noche el equipo de Estudiantes Mérida. Uno escuchaba a los colegas que estaban en la televisión, los colegas argentinos, y el comentarista hablaba de que había hecho un gran partido de repente la Borda junto con Orihuela. Yo creo que el que hizo un gran partido fue Renzo Orihuela. Y la Borda y Colujo, y Colujo, y Colujo, perdón, tuvieron un montón de dificultades. Por ahí le entró muchísimo el equipo de Mérida. De hecho, el gol llega por el lado, por el sector izquierdo de la defensa nacional. También es verdad que el jugador G2 no hace un trabajo de vuelta y es más un foro de creación que de marca. Y tampoco se llegaba a cerrar. Pero por ahí tuvo dificultades nacionales. Buen partido de Carvalho en la mitad de la cancha. Buen partido de Trasante. Trasante jugando de doble 5. Y en ese tiempo pasando incluso un poco más adelante. Le cometen el penal. Carvalho tuvo una situación de gol. Marcó, tocó. Un muy buen partido del doble pivot de Nacional en la zona media. Los tres de arriba, Cartagena no se lució porque Cartagena se luce más jugando por la banda. De hecho, hizo un gol, ¿se acuerdan? En el partido por el torneo local cuando le tocó hacer su primer gol en primera edición jugando por la banda derecha. Es un gol que juega más que lo veo yo. Cracafé lo ve jugando mucho mejor por las bandas que por el centro de esa línea de tres que pone Monúa adelante. Y G2 que no... A ver, el hincha espera mucho más pero participa en dos de los goles. En el primero metiendo un pase muy bueno para un campo. Y en el segundo metiendo el centro. A ver, con dos jugadas no se puede analizar que también fue brillante lo de G2. Pero tampoco lo vamos a decir que tuvo un partido malo porque fue clave en el triunfo nacional en esa jugada. Creo que el hincha espera mucho más de Felipe G2 y que G2 perfectamente pudo ocupar el lugar que ocupó Cartagena. Ocampo participa en el primer gol. Tiene alguna jugada interesante en el segundo tiempo. Hemos visto peor el partido Ocampo. Creo que es un partido correcto. Pero sigue siendo intermitente. Uno espera mucho más que explote alguna vez por ahí en Ocampo. Pero hizo un partido correcto. Y arriba Vecino viene cumpliendo. Esa es la realidad. En un momento se lo criticaba. Por eso digo, Cracafé analiza partido tras partido. Y Vecino en un momento no hacía goles. Esa era la realidad. Vecino era un jugador de práctica. Venía, por supuesto, adelante a Vergesio. Bueno, de una parte acá, Vecino ha cumplido. Vecino viene haciendo goles. Y Vecino está en condiciones de ser el nuevo de Nacional. ¿Por qué? Porque hoy participan las tres jugadas y además hacen los goles. Y remata muy bien el penal. Además fue la figura del partido, Thiago Vecino. Los jugadores que entraron, entró correctamente Armando Méndez. Ya que jugó, no se lo puede analizar. Porque fueron pocos minutos y porque también le llegó el estudiante de media. Fue una línea de cinco ahí improvisada en Munúa para cerrar el partido. Papelito Fernández corrió, luchó, participa en uno de los goles en esa triangulación. En el penal, en realidad, que la hacen atrasante. Es un pulgar para arriba, por supuesto. Otrecht se entró a ocupar la banda derecha. Algunos de los cambios que hizo Munúa. Y también, ya cerca del final del video, decir que obviamente que si Amaral no juega, Amaral no ha jugado más con Munúa. Y uno pensaba que podía ser un partido de repente para Amaral, por lo menos algunos minutos. Y tampoco lo fue. Yo creo que Amaral ya prácticamente no juega con Gustavo Munúa. Y lo vamos a seguir diciendo. Amaral se le pasa el cuarto de hora. Esa es la realidad como, no sé si como punto negativo, porque no hay punto negativo hoy. Pero sí para marcarlo, ¿no? Amaral no juega. Hace ya muchos partidos que ni siquiera entra a jugar diez minutos con Gustavo Munúa. Bueno, resumiendo, gran victoria nacional, un equipo sorio, contundente, no tan vistoso, pero que consigue, faltando dos fechas, para que termine la fase de grupo, clasificar a los octavos de final. Para revisitar, para resaltar, para remarcar, porque no es común que un equipo uruguayo pase octavo de final, faltando dos fechas. Después, lo que pase en octavo de final, será tema para analizar posteriormente. Como siempre, pueden debatir, nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden dejar su like, y se pueden suscribir a nuestro canal. Habrá más Crack Café para compartir.